hola hola muchachones soy Hit y este es el round 0 de la NES y estamos en frente del zoológico común otran y vamos a buscar la siguiente melodía que está por aquí en villacanario recuerdan el canalito que me dieron? bueno tengo que llevarlo con su mamá y bueno fui a la casa de NES a buscar el diario viejo que lo necesitaba para llegar a la siguiente zona y se me hubiera olvidado la verdad ahí están los canalitos lo ven? son chocobos zoológico al norte podún al sur y esto que es? tú 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 llegamos a canarilán canarí? a los canarios bueno ninguno me dice nada importante la verdad ven esta tumbita rara? bueno aquí hay una entrada y la madre del canalito es esta señora soy Laura hola Laurita Laurita de has de moverte por dios quieta quieta quiero hablar contigo toma tu hijo recosijada por la reunión Laura comenzó a cantar y ahí está otra parte de la melodía es recordó la música y bueno ya tenemos la tercera parte son 8 si no me equivoco y vamos a parar por aquí ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego un saludo